Espero que estén bien, espero que estén bien, espero que estén fine Con mucho más hay, con mucho más no Yo soy Andrés Jaer, venido a un lado para el océano Y esperate, que aunque anden siempre en diente Y ando detrás de usted Y esperate, que aunque anden siempre en diente Y ando detrás de usted Y esperate, que aunque anden siempre en diente Y ando detrás de usted Y esperate, que aunque anden siempre en diente Y ando detrás de usted Bueno muchachos, esta vez tuvimos que cruzar desde allá, desde aquel árbol hasta acá en canoa Como Jack Sparrow, porque por el medio estaba hondo y la corriente era arrecha Yo lo que no entiendo de pana, es porque todos en la canoa estaban como asustados Miren, miren como yo estaba tan sereno, tranquilo O sea, era algo como cotidiano, pues así Me dicen Jack Sparrow en el barrio, miren No puedo, no puedo Marico, te cuento, güeyo Sabes que tuvimos que cruzar y allá hay una lanchita para acá Entonces estamos aquí como operados en una parte Estoy un poco asustado porque aparentemente me dijeron de que aquí hay algo que se llama erizo Por eso no me estoy cubriendo hasta allá, un islito donde vamos a grabar esto Papá Dios, eres el único que podías caminar en el agua, es el rechazo Bueno, un pez demasiado peligroso, venenoso Te estás hablando, hazla agafear Era venenoso, mano, era un pez dragón, botar fuego por la boca Y yo soy inventado, güeyo Era un pez venenoso y bueno, pero yo más bien lo dominé Porque miren, después estaba tranquilo, sonriendo Lo que estaba, era cagado Pero porque Jeffers estaba hablando más de las cuentas, cagado Venga, pero cállate, mardiciento Mira, esa palabrita se me pegó ahora, pero esto es maracucho, vale Porque se la pasas hablando así Mardito para arriba, mardito para abajo, mardiciento para acá, mardiciento para allá Tipo que cuando... ¡Ay, marito! ¡No! ¡Qué desvalado! Tipo que cuando estás, por ejemplo, despertándose todos los días ¡Mamá! ¿Me hiciste el mardito desayuno? ¡Sí, mardito hijo! Ahí está el mardiciento desayuno ese Bueno, mamá, voy a cepillarme la mardita jeta Estamos aprendiendo nuevas lenguas Para podernos expresar y que nos puedan comprender fácilmente Porque a un maracucho no le puedes llegar y decirle ¡Hola! ¡Buenos días, joven caballero! No, tienes que decirle ¡Epa, mardito viejo! ¿Cómo está la mardita vida? Y bueno, miren, estamos aquí en la islita En la islita, bella islita de la islación Cagamiento Ahora lo que vamos a hacer es ir directamente a mi interior ¡Buenos días! Mi nombre es Jefferson Y yo vengo a exponer hoy del cangrejo ermitaño Bueno, este pana es un combi de lucha Y es un loco que anda ganando siempre en todas las cadenas alimenticias ¿Por qué es un combi de lucha? Bueno, porque el loco siempre anda robando caparazones de caracol Para poder vivir él Ya que él, ¿verdad? Tiene un abdomen ahí medio aguado Entonces, si se queda sin caparazón Entonces, bueno, un man de hotín, otro lo mató, pues Y está claro, entonces tiene que siempre ir buscando un caparazón nuevo Cada vez que vaya creciendo, evolucionando Para no morirse ¿Sabes? Es un combi de lucha, mano A veces yo me considero algo así como un cangrejo ermitaño Porque yo también ando en la pista ganando, ¿me entiendes? Bueno, espero que con esta explicación hayan entendido, la verdad Gracias Jefferson, puedes sentarse Toma el octavo B Jepa, un saludo al lengüeperro Bueno, continuemos Jefferson ahora va a hacer una expedición exactamente en aquel árbol que está allá Porque abajo hay como una especie de construcción antigua Veamos para ver qué nos tiene nuestro expedicionista Bueno, lo que le quería explicar es que ahora estamos acá Donde vieron el poco de Montilado Ay, no tan claro Vamos a ver qué tipo de expedición se presenta Hermano, acompáñenme, vale Que estamos afuera del barrio Usted sabe que no me puedo llegar solo Por lo que le puede preguntar a la gente con Andrés Recuerdo que fue Andrés porque yo no le pregunté a nadie O ese me caía un de mal Estaba que le robaba la lancha esa, vale Mira, lo que preguntó a Andrés fue que esta vaina era una vaina un de vieja, ¿cierto? Tenía como cuántos años Ah, mi caballero Como doscientos años, caballero Ah, caballero, que tú rea, ha sido doscientos años así en la pista ¿Estaba claro, hermano? Sí Juro coronando culito serio, ¿cierto? Sí, claro Ah, bueno Estamos acompañándome, vale George, George, George de la selva ¿Qué tan fuerte es? Hermano, ¿tú qué opinas que sea esta vaina Como fracata que dijo el loco que no sabía tampoco Pero dijo que tenía doscientos años antigüedad Bueno, un puerto donde llevaban las cosas Un puerto donde llegaban las cosas Como la marihuana y la... Yo lo que puedo pensar aquí es que, bueno, nada Aquí, hijo, él estaba cagando y viene No se controló, hermano Bueno, como le estaba diciendo La vaina es así, hermano Esto era como un puerto, pues, hace años Pero la estructura que va ya Así, la de la... Seguro de viejo Pero llama la atención, hermano Porque tú no sabes qué hacían ahí Ahí podían... Coño, los fines de semana Formó una rumbita Que si Napoleón Bonaparte ¿Estás claro? Ja, ja, ja Pero yo, pues, la parte no era acá Esto es la... Si Mon Bolivia no nadaba Se la pasaba en barco No, era Cristóbal Colón Se formaba aquí en las terpares durísimas, hermano Eso oscuro, esta vaina, hermano No, que no saben nada Ustedes no saben el cuento de Don Bolivia Estamos aquí en Adícora Estado Falcón Y bueno, como pudiéramos apreciar Ahí está el faro Toda la costa Que perfecto Gracias Dios mío por darnos los mejores paisajes ¿Verdad que sí? No tenemos nada que envidiarle a nadie De verdad Marico, yo sé que parezco una vaina rara, guau Pero no es mi culpa, marico Me maquillaron para salir en el video de Estrellado Luna, marico Disculpan Disculpan, marico Mira donde estoy Vacilen en el peta Ahora aquí lento Uh, que bello el atardecer Aquí, otra vez Uh, que bello el atardecer Estoy en los dedos de coro, mi gente Bella, hermosa, preciosa Indicado exactamente en Falcón Esto es literal un desierto Claro, lo que faltan son los camellos ¿Qué faltan son los camellos? Pueda haber burro No aquí, pero por cerca Pueda haber burro Por ejemplo, si dejas un carro parado ahí De verdad Te vas una noche Vuelves al día de hoy de mañana Y el carro no está ¿Por qué dicen que sucede esto? Bueno, y que porque como la brisa se mueve demasiado 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 Pero demasiado, 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 demasiado Llega el punto que está parado A lo que esté No sé si en la cámara se aprecia Pero se mueve demasiado la arena Literal se mueve Convive 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 Ya sabes que estoy un despedido Convive Convive Marisco Estaba con Andrés Y los convive Y bueno Ellos me estaban diciendo Que uno se perdía Y vaina Pero yo no Marisco Esto está impresionante Marisco Usted brisa Para darlo para que tú le cagas a el mal Producción 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 Es contento Marisco Yo aquí yo no puedo pegar quieto Yo aquí yo no puedo robar Marisco Aquí yo no puedo pegar Para la rubita de los culo Marisco Señor yo te prometo Yo te prometo Señor Hey 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 Convive Tú sabes que tú y yo somos perso Está claro Cierto Caballero No me hagas esto Caballero Mira Yo dejo el malandreo Hermano Es una iglesia Hermano No me hagas esto Ay no hermano Producción Producción No te vayas Producción No te vayas Mira un saludo Ahí a Luis Vente Luis Para que ibas algo Aquí a la cámara No Este fue el pana Que se encargó aquí Está pendiente de nosotros En Villasol Para que te veas Porque la luz sabe Que nosotros No lo hacemos así Mira un saludo Para toda la gente Estamos a la orden Aquí en Villasol La clavícora Si no vale Mira que te pareció El comportamiento De los muchachos Bien bien Sabes que ya no me venía mucho En esa vaina No Ese fue lo único Ese bronceado Que tú tienes Ese es en spray Gracias papá Cuidate hermanito Tremenda persona Luisito Se la lactó con nosotros Ahorita ya voy despegando Ya el avión La avioneta está allá afuera Ya buscate la avioneta Comandante Vale Gracias vale Entonces bueno Vamos a ver Donde nos encontramos De verdad gracias Tú amigas Porque está activo aquí Sintonizando esta radio Jajaja 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 Y bueno Humildemente Me compré mi avioneta Una avioneta que vuela Jajaja Pero no De aquí de Adícora Nos fuimos a punto fijo Para los que se están preguntando Qué pasó con Jefferson Qué pasó Se lo tragó la arena No 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 Se lo cogió un camello No no tampoco No no Lo encontré fue haciéndole cosas orales A un burro Pero ya está sano y salvo Pero un poco quemado Pero bueno Nos fuimos a punto fijo Y ahora Veinticinco mil likes Y monto La continuación O sea la otra parte Muévanse muchachos Ya Nos vemos No me voy a decirte Recordarles que yo soy Andrés Aert Que este es uno de mis otros videos Y que también es de ustedes Pero no sean confianzudos Confianzudas Si Goodbye